En el capítulo anterior Este muchacho que se entró, ¿quién es? Yo te conozco Y tú también te llamas Tatán, serás tú Eso es verdad, eso es verdad Yo te lo resuelvo, sí, sí soy yo, soy Tatán Serrano Hoy presentamos Tatán, nos cuenta más sobre Bogotá Telebus Bueno, yo no soy tan fan de los Jonas Brothers, pero yo los conocía Sí, sí, el mayor es Joey Jonas, después es Nick y Kevin Jonas Y el que aparecía en los carteles era Nick, ¿sí? Jonas, el también aparece en las películas de Jumanji ¡Jumanji! Pero en la... Ah, no, en las dos, sí, en las dos películas ¿Quién es el aviador? Algo así En las dos últimas Sí, sí Él es el aviador, algo así, sí, 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 sí lo recuerdo Sí, o el jugador perdido El jugador... Exacto, sí, el jugador perdido Pero bueno, o sea, tú los colocas porque son algún referente en algo del juego O más bien es más como por admiración del lador o no sé Sí, sí, solo es por admiración, lo puse ahí Ok Esta imagen ni siquiera yo la subí, yo la busqué como pensando a ver qué pongo ahí Y dije, qué ganas Ah, y cuadra la imagen y la dejé ahí de una vez por todas Ok, 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 interesante Yo también he visto... Bueno, hay una chica que empezó ahorita, que se llama Cris Puello Ah, sí También lo coloqué con admiración A él sí le puse el nombre, ¿sí ves? Ahí dice Cris Puello Sí, sí, ese vi que decía abajo como... Sí, el nombre, Cris Puello ¿Es amigrator? Ah, es poeta Ok, y también lo colocaste porque te gusta la poesía de él o algo así Me gustan sus libros, solo me falta tener el de aquí dentro, siempre llueve Bueno, hay otro cartel que yo siempre veo en las estaciones Y creo que ese cartel a veces muestra algo que se llama Kingdom Studio Y tampoco lo he podido asociar, asumo que también es algo que tú haces o no sé Pues no sé, cuéntanos Kingdom Studio pues también se relaciona mucho con esto ¿Sí? Es como el grupo desarrollo Ah, ok De Bogotá TMBus Hay otros desarrollos internos que tiene Kingdom Studio Varios desarrollos internos Son secretos que no los diría acá Es un misterio Muy misterioso Ah, ok No los puedes decir, son tan secretos que Si yo me entero de ellos ya no volvería a aparecer en YouTube Desaparecería Tengo mis tijeras Bueno, pues interesante que estés trabajando ya en otros desarrollos Pero, bueno, yo creo que esta pregunta sí me la puedes resolver y no creo que sea tan ultra secreta ¿Ellos tienen que ver con Roblox o son ya exteriores a Roblox? Entre las dos O sea, tiene que ver con Roblox y también hay exteriores Roblox Ok, ok ¿Y en algún momento piensas como darle a conocer a tus seguidores esos desarrollos como para que se vayan interesando? La idea es que también los conozcan, les gusten y se nutran y tal vez más de eso Ok, ¿y cuál es la experiencia más interesante? Bueno, o sea, como creador asumo que tú has jugado tu propio juego varias veces Incluso te he visto en fotos de Twitter Y así cuando has jugado con jugadores que están pues jugando tu juego Valga la redundancia de varias veces decir juego ¿Cuál es la experiencia más interesante que has tenido aquí en Bogotá TM Roblox? Pues, TMBus jugando con seguidores O bueno, que tú entras y pues asumo que muchos de ellos te reconocen Saben quién eres Pues como jugador de mi propio juego Valga la redundancia Pues, me ha parecido muy chévere lo que se ha logrado Bueno, los buses, los avances, las automatizaciones Que, digamos, en cada estación yo no coloco las rutas una por una Como, cojo este gráfico 3D y ahí coloco una por una Cambio el color, cambio, cambio No, yo no lo hago así Cargar el juego por primera vez se inicializa y automáticamente se ponen los carteles en todas las estaciones Dependiendo de donde pare Sí Así funciona la automatización Mismo con el selector de buses y rutas Y... Pues ahí también te puede seleccionar... Puede... Ahí también está automatizado para que fije las rutas de vía articulado para buses vía articulado Buses en vía articulado O las rutas en vía articulado para buses vía articulados Ok, Tatán, está genial todo lo que me cuentas Y, pues, estoy muy feliz de saber que el pasajero que llevo en este momento eres tú Yo quisiera saber es, ¿tú qué más tienes planeado? Si se puede saber, claro está De futuras actualizaciones que podríamos así como tener así Más adelante en Bogotá TM Bus No sé si me puedas contar algo de eso de pronto Yo sé que hay muchos jugadores que quieren saber como qué cositas se esperan para más adelante No sé si tanto chismorreo sea bueno, pero sí me gustaría también saber a mí Vale, vale, Fide Lo más evidente que puse es... Terminal del portal Américas Sí Completada ¿Al que vamos, no? Terminal Y sí Pues en el momento no está completada Ajá Con la siguiente actualización va a llegar completa Estar las tres plataformas En el puente que las conecta Sí Y con la salida Y el patio Hasta con buses inactivos ¡Ahhh! Tendrá estas... ¡Ay! Ya No puede recuperar Sígueme contando Sí, tendrá estaciones de gas Y las carpas O sea, será el portal más completo en el juego hasta ahora Cuando salga Sí, bueno, pues eso, 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 eso quiero verlo y espero que todos los jugadores de Bogotá TMBus puedan verlo Mucho ¡Ah! Ya nos estás poniendo mucho hype De un realismo del 98% Pues eso, eso, eso me gusta Una pregunta También con respecto A la gente que sabe Que tú eres el creador Y es ¿En algún momento Como tal Transmilenio Del mundo real Se ha contactado contigo Para hacer algo Como algún tipo de Bueno, no sé Como Campaña o algo O O no Hasta el momento No te han dicho nada De hecho De hecho Ha sido al contrario ¿Ha sido al contrario? Sí Nos hemos comunicado con Transmilenio Y hemos seguido un proceso ¿Sí? Pues Sí Se trata de negociaciones Ajá Posiciones por Porque inviertan En el juego Sí Por las licencias Y Pues no podría decir Nada más Ah, ok, ok Listo, no, tranquilo Pero Pues me parece chévere Me parece chévere Que al menos Puedan tenerlo En cuenta Y que Y que ustedes Estén trabajando Tan Tan duro Tan duro En Bogotá TMBus Y pues también En los otros proyectos Que hay, ¿no? Porque Eso sí me parece Una maravilla Una maravilla Bueno, Tatán Creo que Te llevé Te traje hasta No te llevé Te traje hasta el lugar Que era Aunque creo que No me paré Donde era Déjame Me echo aquí Para atrás Un poquito Sí Veo que te saliste Bastante Sí, sí Y espero no te hayas Mariado con mi caída Anterior Pero Todo good Aunque así Casi se me rompen Los huesos Ah, bueno Pero eran Solo los huesos Bueno, Tatán Te voy a dejar Por acá Pero ¿Sabes qué? Yo también Me voy a bajar Voy a dejar Mi bus acá Sé que no es Adecuado dejar El bus Tirado Pero voy a bajarme acá Porque ¡Ay, Dios! No lo dejas en el patio Ah, sí Está cerca Ven Voy a dejarlo acá en el patio Y espérame ahí Ah, bueno Si vas a seguir el bus También También se puede Pero ten cuidado No te atropelle Porque eso es peligroso No lo hagan en el mundo real Me imagino Los de control Silpando Así no Mira, Tatán Quiero Quiero Ver un poco Ah, mira Casi hay una oficinita Esta es la oficinita Este es el poeta Que me dice, ¿cierto? Este es Cris Pueyo Ah, ok, ok, ok ¿Tú has diseñado Estos carteles? ¿Tú mismo los diseñas? ¿O algunos están basados En reales De Transmilenio? La mayoría Los diseño Otros Otros están basados Y otros Son de otros chicos Ok, ok Digamos Ese Transmueve Es de otro chico ¿Sí? Están en rojo Completo Y bueno Cuando la Cuando la estación Esta de acá Este portal de Américas Este completo Que es la actualización Que tú me cuentas Que va a tener Esto Pues vamos a tener sillitas Es que Me siento cansado A veces cuando llego acá Y no tengo donde sentarme La verdad Me duelen mucho Las nalgas Las sillas son Una buena Y mala idea ¿Pero por qué? Que aquí La gente tiene que trabajar Pero un descansito Soy un conductor O sea Un descansito Los buses también Los buses también Tienen silla Bueno sí Pero Y es la más cómoda De todas Pero es que Puedes aquí Tan cochonada Pero es que aquí Pero es que en el carro Por ejemplo en el bus Yo no puedo tener Por ejemplo Mi máquina despensadora De snacks Mi mesa con forma De galleta Oreo Y pues ver estos carteles Para inspirarme De pronto ¿Qué tal? Yo también me vuelvo Un poeta Como el señor de acá Oye Tatán Eres como más alto Mira Eres más alto que yo Yo soy un poco Más chaparro ¿Cuánto mides En el mundo real? De unos 76 Ah no Sí Si eres más alto que yo Eres más alto que yo En el mundo real Pues bueno Mira Yo mido 1.70 O sea que necesitaría Al menos unas botas metaleras Para poder estar A tu altura En el mundo real Nadie quiere Actarme por chaparrito Por chaparrito En los tacones Ajá O hacerme en un andén Y pues así Si puedo como hablarte Cara a cara Porque si no Me sentiría un poco extraño Pero bueno No Yo tengo familia Más alta que yo Y siempre Me toca mirar Hacia arriba Para saludarlos Yo creo que Si te haces encima Del cono Ya quedas a mi altura A ver A ver Pero no creo que Puedas saltar Y quedar exactamente En el cono En la punta Ah sí Sí mira Ahora sí Sí En el portal En el portal Américas Va a salir La ruta 96 De alimentador Ajá Es corta Y va Por la avenida Villavicencio Aquí nomás Y lo curioso Es que en esa avenida Es donde va a pasar La primera línea Del metro Del metro de Bogotá Guau Las rutas O algo así Donde se va el metro Por allá Lejos Pasando Para esa época Pues es muy probable Que sí Sí de sí Y será automatizado Pues si superas Toda la idea Que le tengo al juego Esto es apenas Por ahí El 10% De todo el juego Yo creo Yo creo que vamos a necesitar Otro Otra Otra Reunión Claro que sí Vamos a necesitar Otra reunión Que se sienta Como si fuera En la vida real O sea Si sales Si vas por la troncal Ves los Los carros En los carriles mixtos Ah que chévere Los carros Autobuses Ando solo Si te paras en el semáforo Pues también También van a pasar Los carros Si te pasas El semáforo en rojo Pues los estarías chocando Sería falta O bus Para los patios Bueno pero eso además Haría muy realista También el juego Sí También llenarla Mucho de edificios Se siente como una Bota Guardada En un videojuego Ajá Que se sienta A sí mismo Pues de verdad Qué chévere También Catones Pasajeros Eso también va a tener Futuro Eso también lo tengo Pensado Oye oye Si alguna vez Había leído O escuchado Que originalmente El juego tenía Como ya unos pasajeros Como unos bots Que a veces también Se subían Y podían ser O sea El jugador podía ser pasajero Pero también Habían como bots Pasajeros Pero no sé O sea Yo nunca alcancé A estar en esa etapa Yo llegué cuando El juego ya no los tenía Pero tú dices Entonces que de nuevo Van a tenerlos a futuro ¿Sí? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Esta versión de pasajeros No es óptima Afecta mucho el rendimiento Ah Bueno Porque hace que Lo que hagan ellos Se replique En todos los jugadores Y en el servidor Eso pues genera Imagínate si hubieran Pasajeros en todas Las estaciones Que son como Que son como Más de los 150 Sí, me imagino Sería mucho Cargaría demasiado El juego Lo entiendo Plotaría el juego Entonces pues Lo que Tengo que pensar Es crear un motor De render Que eso no suceda Y pueda cargar Otones Pasajeros Carros Buses O sea Buses particulares Que uno no conduzca Ellos anden solos Sí Automatizados Como tú dices ¿Sí? Sí Todo eso O sea Eso es lo que hará Ese motor de render Que te digo Para que La ciudad Se sienta más viva Sí La verdad es que sí Yo creo que si Algo desea la gente Es como que se vea Más viva De por sí Cuando hay muchos jugadores Pues se ve muy chévere Porque a veces uno se encuentra Con otros manejando También y todo O las estaciones llenas Pero que al futuro En futuro Se vean más edificios Más carritos Y eso Lo va a hacer muy Muy viva ¿No? Lo va a sentir Pues Pues sí Como una Bogotá Como tú dices Una Bogotá encapsulada Y no es lo único Lo que pienso Fide También hay que Reglar mucho La jugabilidad De hecho No ganas nada Por hacer rutas La idea es que Empieces a ganar Y que también se habrán Empresas operadoras Si no sabes Las empresas operadoras Yo creo que el nombre Ya es demasiado claro Son personas que contratan Una parte del servicio Si No que colaboran Los gestionan Los vehículos Los conductores Y todo eso Pues la idea es Crear algo similar Que puedan abrir Las empresas operadoras Que puedan contratar Operadores A que manejen los buses Que tenga Las empresas operadoras Tenga que Recargarles El combustible Que tengas que pagarles SWAT Cada bus Uy Espero no esté muy caro Si no Si un agente de transito Te pilla Un bus Sin el SWAT Te lo manda para patios No Y sacarlo Te valdría la mitad De lo que vale el bus Ok Pero al menos Sabiendo que puedo ganar En el juego Digamos Como un empleado Lo sería en el mundo real Pues va a ser muy divertido Va a tener un sistema De economía interesante Y aparte Podría de pronto Comprarme Otro par de chalecos Porque este ya tiene Un roto atrás Los chalecos Los da Las empresas operadoras Excelente Excelente Pues bueno Tatán Yo creo que ahora sí Nos podemos despedir De todos Y les agradecemos Por habernos visto No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y pues Tatán tiene su Twitter No sé Si nos puede recordar ¿Cuál es tu Twitter Tatán? Twitter es Death Tatán Ok E-E-V Tatán Ok Para que lo sigan Le escriban Los saluden Lo feliciten No lo vayan a molestar Pero también Háganle preguntas Sobre el juego Y pues miren Admiren a este hombre Que mide Más que yo Y que tiene Una chaqueta Roja Súper elegante Sus gafas Su barba Y su pelo ¿Ese pelo es pintado O es así? En el personaje Se supone que es teñido Ok Tiene el pelo rojo Para naturaleza Listo Entonces efectivamente Ese es su pelo En el juego Y muchas gracias amigos No olviden darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye 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 Chau Chau